Saludos gente. Hola chicos. Por fin nos animamos a hacer este canal de YouTube. Sí, sí. Pues aquí les voy a decir mi nombre es Jesús. ¿Tu nombre es amor? Yo, Llobilem. En este canal que estamos a punto de hacer vamos a tener vlogs, día a día, aventuras, bromas. Y mucho más. Y mucho más. Esperemos y les guste y sea de su agrado lo que vamos a estar haciendo. Diles algo mi amor. Así que dejen su comentario, su like, activen la campanita y para que no se pierdan ningún video, suscríbanse. Ok, pues ya escucharon a mi niña. Aquí vamos a estar echándole ganas y pues saludos y nos vemos en un siguiente video gente. Saludos y bendiciones. Ánimo. Bye.